hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un videito acerca de algo que compré que ya más o menos les había comentado que tenía que reemplazar porque pues ya no servía al 100% y es precisamente mi aro de luz como pueden ver pues ya está bastante chueco el aro de luz en sí o sea las los leds funcionan perfectamente bien me lo voy a encender las tonalidades todos los foquitos prenden bien pero el problema es el tripié el tripié de todas las partes donde sube los niveles y eso ya está roto ya los tornillos están barridos los plásticos están rotos incluso aquí donde se monta el celular también ya está roto y pues el problema de esto es que de repente cuando yo grababa vídeos o lo usaba para tomar fotografías pues mi celular salía volando y entonces dije va a salir más caro de repente que el celular se me rompa o se estrella la pantalla cambiarle la pantalla a comprarme otro aro de luz este aro de luz lo compré en ebay hace aproximadamente yo creo que cuatro años lo compré para que me ayudara a tomar las fotografías de mis ventas en ese entonces yo creo que me costó como entre 75 a 80 dólares este es el de 18 pulgadas pero pues ya no hay manera le hice aquí una mexicanada pero pues no el aro no se sostiene y es que el aro es la parte más pesada obviamente entonces el día que le dije a mi esposo yo creo que voy a necesitar otro aro de luz el buscó uno en internet y me lo mandó como opción y le dije no sé pero voy a voy a pensarlo porque pues realmente no me quería deshacer de él porque insisto todavía funcionan el detalle es que ya ven que internet parece que hace brujería y entonces ese mismo día en la noche cuando yo ya me iba a costar y revisé por última vez mi facebook me apareció un aro de luz de la tienda de macy's era de 19 pulgadas y estaba en descuento aquí les voy a poner la imagen de cómo me apareció en macy's también lo busqué en su página original de la marca del aro y en la página original si no me equivoco costaba 150 dólares y en macy's estaba en 50 dólares entonces le dije a mi esposo como ves mira es el mismo tamaño supuestamente su precio original es de 150 entonces me dijo le pongo la mitad y compran y lo compré aún no la abierto y ahorita se los voy a enseñar aquí y se los quise traer al canal porque insisto este aro de luz inicialmente me ayudaba a tomar las fotografías de la ropa cuando la luz del día no era muy buena cuando había días nublados cuando de repente ya tomaba tarde las fotos y la luz del día se iba apagando entonces usaba este aro de luz después mi esposo me compró unas luces que son las que están iluminando ahorita sin embargo el aro para mí ahora aparte de para las fotos es indispensable para grabar los vídeos y bueno les voy a mostrar el aro viejo y vamos a abrir de nuevo aquí está el viejo les digo está pues ya está aquí ya está roto esta parte que es donde embona el aro tornillo ya está barrido las patas pues ya se abren totalmente porque esta parte también ya está rota la verdad es que yo no sé este tipo de de seguros o de enganches son muy frágiles pues también esto les digo se se rompió que es donde se monta el celular entonces pues vamos a ver el nuevo a ver qué tal y bueno pues aquí está ya la caja del aro nuevo voy a abrirla a ver si este es el lado correcto así está el aro también había revisado que fuera de 6 pies y sobre todo el aro la circunferencia fuera de 19 pulgadas porque pues así estoy acostumbrada a grabar con el que ya tengo vamos a abrirlo trae su maletín también el que tengo y venía con su maletín y aquí está el aro que efectivamente de 19 pulgadas que es básicamente lo que más me interesaba y aquí viene el tripié que de entrada se ve bastante fuerte pero si se ve por lo menos más resistente que el que tengo que precisamente el problema y por el cual necesito otro a ver esto supongo que es aquí donde va el tripié cómo bajaremos esto la verdad que a mí me choca andar armando estas cosas pero pues no está mi esposo y si hay que hacerlo verdad bueno ahí está cada que subamos un nivel tenemos que asegurarnos con estos seguros de plástico que también el tripié se aluminio pero los seguritos son de plástico que son los que les digo que luego dan mucha lata porque pues se terminan rompiendo pero a ver qué tal este déjenme subirle un poco más acá viene el cable en la otra en otra bolsita de mi cable viene este que es para la cámara y viene este que es para montar el celular ahora voy a poner el aro encima del tripié y pues así quedó armado el aro de luz fíjense que es les digo si se siente mucho más fuerte que el que yo tengo pero para mí tiene el mismo problema que es que esto fíjense aquí voy a desenroscar lo yo no sé por qué vienen así o sea pienso que habría otro mecanismo diferente que pudiera ser mejor que esto porque miren esto que es el aro que va montado aquí en el en el tripié ayer lo encendí este va montado sobre este fierro y aquí es donde este tornillo pues lo engancha pero como enganchar fierro con fierro llega un punto obviamente en el que se termina barriendo que fue lo que le pasó a mi aro de luz entonces esto no sé de ustedes pero yo normalmente lo estoy moviendo o sea lo bajo un poquito más y es que estoy fotografiando una prenda hacia abajo o si grabó un vídeo lo hago hacia atrás o sea esto es algo que sí constantemente estoy moviendo y por lo tanto esto llega un punto que se termina barriendo incluso o sea le vas cambiando de lado pero el otro ya está súper barrido de todos los lados entonces insisto para mí este tipo de mecanismo no funciona bien va a durar o bien obviamente ahorita esto es nuevo y me va a durar pero como que como que siento que va a tener el mismo problema que el anterior aunque insisto el tripié si se siente pues mucho de mejor calidad y más fuerte entonces miren aquí pues lo apretamos normalmente uno lo aprieta bastante fuerte porque pues el aro es pesado entonces si no aprietas de repente estás grabando y lo que hace el aro es irse hacia ti o irse hacia atrás y corres el riesgo insisto de que se te caiga encima o se caiga el celular y aquí pues ya le atornille esto donde metes el celular que también esto es un esto viene tan justo que de repente metes el celular y sale volando o se llega a tronar porque es muy apretado y el iphone que es muy grande también lo lleva como al límite de su extensión entonces bueno vamos a ver qué tal y bueno en cuanto a la iluminación pues funciona esté bastante bien y me prende y pues también tiene tonalidad este se va de la tonalidad más cálida a la más fría entonces funciona perfectamente y pues bastante recomendable les digo el único detalle es ese que les que les menciono aquí sobre dónde reposa el aro de luz pero en general bastante viene bastante fuerte bien reforzado y pues se los recomiendo si les hace falta un aro de luz para tomar sus fotografías grabar sus vídeos o lo que tengan que hacer ahorita todavía está en macy's por 50 dólares que es un excelente precio yo lo agarré también con envío gratis eso sí no sé si ahorita todavía está el envío gratis pero viene el lunes próximo que 5 de septiembre es día feriado y me imagino que en estos días van a estar dando eso del envío gratis entonces pues si les interesa y si les sería de utilidad aquí está por 50 dólares es una gran oferta y pues bueno eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero la información les haya sido de utilidad si es así no olviden suscribirse al canal y regalarme un like nos vemos en un próximo vídeo bye